Ok, que tranza, pues nomas quería que supieras que Pues todos mis momentos la neta son chidos Porque las paso contigo, contigo, contigo Y todo lo que tenga que ver contigo me interesa Te convertí en mi alteza, ok Es el maniaco, como Isés Garduño Sismut Records Te vi, y todas mis emociones me gritaban por ti Acércate, enamórate No hay nada que perder, contigo es tan perfecto Hoy se detuvo el tiempo, verte me volvió de acero No siento mariposa, siento el seno que me dio Contigo lo digo, soy tu novio, soy tu amigo Le presto de mi abrigo, si me caigo yo le sigo Me quita el frío, me metí en un gran lío La luna fue testigo, yo a ti te investigo Contigo lo consigo, me da fuerzas como el trigo Yo a ti no te obligo, mi mundo es de colores Contigo mis días mejores, tú y yo somos superiores Niña que te enamores y te regalo flores A los demás amores venciendo juntos temores Seremos los vencedores, tu nombre comarcadores Ya no soy yo encendedores, me quitaste lo prendido El pecado ya cometido, como un sexto sentido He echado por cumplido, la promesa neta que yo la he cumplido Quiero volar todas las constelaciones contigo Y tú conmigo Que el día y tarde y noche quiero que estés conmigo Caminando de mar Me gusta tu manera de caminar Y de mirar y de besar Hoy voy contigo Contigo hasta el más allá Hoy voy, imaginando estoy No sales de mi cabeza Contigo yo voy La inspiración llegó, mil canciones me dejó Todos los acordes Hablan de tú y yo Te vi y perdí La noción del tiempo Fue mágico el momento Llevaste en mi el cielo Pues veo en ti A la niña más bonita Que todo me quita La beso y se desquita Me encantas Solo contigo quiero estar Tú y yo Somos diferente a los demás Nuestra forma de amar De pensar De soñar Me gusta cantar Las canciones y sonar Por ti todo derribo Te robo en los suspiros Siempre Ya contigo tú contigo Volvemos todo el mundo En un milisegundo Te entrego mi ser Tus latidos son mi escudo Quiero volar todas las constelaciones contigo Y tú contigo Que día y tarde y noche Quiero que estés conmigo Caminando del mar Me gusta tu manera de caminar Y de mirar y de besar Hoy voy contigo Contigo hasta el más allá Quiero volar todas las constelaciones contigo Que día y tarde y noche Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Me gusta tu manera de caminar Y de mirar y de besar Hoy voy contigo Contigo hasta el más allá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.